Las lecherías Liconza otorgan una dotación de leche a precios subsidiados por el gobierno federal a los hogares en condiciones de pobreza. Este viernes 25 de noviembre fue inaugurada en la colonia Alfonso Espejel de esta ciudad de Caculalpa una lechería Liconza que la Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha bajo el programa social de abastecimiento de leche. Con esta apertura se beneficiarán 370 familias, lo que representa un total de 800 beneficiados de las colonias La Belén, Cañada y Alfonso Espejel. Rosa María Sayas Castro, vecina beneficiada, agradeció el apoyo a las autoridades que gestionaron la instalación de esta lechería. Escuchemos. Buenas tardes. Agradezco el apoyo de Liconza por el apoyo que nos han mandado el gobierno federal y estatal, que es muy importante para mí, para mi familia y sobre todo para toda la comunidad de Espejel. Muchas gracias a Liconza por fijarse en nosotros. La gente interesada en incorporarse al padrón de este programa social podrá acudir de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana en Avenida Las Torres, frente al parque de esta colonia. Los requisitos que deben de presentar el titular son copia de la CUR, credencial de elector, comprobante de domicilio vigente y los dependientes únicamente copia de la CUR. Para el sistema de noticias, le informó Silvia Huerta.